Deberían empezar a correr Con las aves Deberían empezar a correr 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 La calma antes de la batalla Con las alas de la furia ¡Triba, furia! ¡Huele, miedo! NoON NoON El dragón se acerca. Deberían empezar a correr. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La calma antes de la batalla. Pronto. El dragón se acerca. El dragón se acerca. La calma antes de la batalla. 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 El dragón se acerca. La calma antes de la batalla. 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 La calmante. 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 La calmante.